... Amigos y amigas del fútbol, quien les habla Rodolfo de Paoli, aquí estamos a... 5, 4, 3, 2, 1, ya estamos disfrutando del partido. Traba, lucha y gana el balón. Gana el balón poniendo la pierna, limpio quite. Esta puede ser. Busca lastimar desde la derecha con esa corrida. Va corriendo por el lateral izquierdo. Busca un compañero. Esta puede ser. ¡Gol! ¡Gol! Ya pasaron 15 minutos. ¡Gol! ¡Gol! Y sigue con el balón, gran jugada. ¡Gol! Montiel. El que la tiene es Suárez. Le gana limpiamente. ¡Suárez! Allí está quedándose con la pelota. Se mete con todo por el medio. ¡Gol! Garra en lo alto y cabecea. De la Cruz. Buscará el centro por la derecha. Busca un compañero. ¡Gol! Me parece que perdieron la brújula. ¡Ey! El arco está para allá, hermano. ¡Ey! De la Cruz. Y sigue con el balón, gran jugada. Se mete con todo por el medio. No se come el amago. Y gana bien la pelota. ¡Suárez! Está buscando meter el balón. Busca un compañero. Esta puede ser. Recupera la pelota y busca adelantarse. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. ¡Señoras, señores! Se pone en marcha la segunda parte. Recupera la pelota. Mete un centro. Tienen otra chance. Puede estar el gol. Le dio demasiado fuerte. Saca el balón. Y aleja el peligro. El que la tiene es Suárez. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. ¡Le pegó! La tiene Rodríguez. Es falta, amigos. Tiro libre. Saca el centro. Intercepta justo a tiempo. ¡No! Busca. Busca a ver quién la quiere. ¡No! Buen envío para él. Le pegó. Le pegó lo más. ¡Ah, no! De esa manera. Imposible que entre el arco. De la cruz. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Señoras, señores, amigos del fútbol. Entramos en el último cuarto de hora. Se mete con todo por el medio. Buen envío para él. Pelotazo al área. Rodríguez. Pérez. Se anticipa y se queda con la pelota. Revienta la pelota. Bien lejos. Busca a ver quién la quiere. Limpia con ese pase. La tira lejos de su campo. Santos. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Si esperaba un segundo más, se iba solo. Recupera la pelota. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan.